que tal chicos y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos aquí en el juego de asesinos silenciosos y bueno hay que proteger a esta persona de un asesino tiene diferentes habilidades se puede hacer invisible se puede ir aquí por todo esto y puede matarnos también puede correr rápido así que pues vamos a cuidar a la persona a ver muy bien acá está y esperemos que no venga el asesino mientras viene el asesino esta persona tiene que andar buscando creo que unos maletines y a ver si ya con el donde no, no no el asesino escapó lo tenemos aquí no pensé que estaba aquí ahí sí vamos a recargar vamos a recargar no fue de sorpresa no lo vi no lo vi venir está aquí que no escape ahí va ahí va sí sí lo matamos lo matamos sí en primer lugar lo matamos sí protegimos a la persona y bueno veamos el siguiente mapa y muy bien ahora hay que protegerlo a él vamos a protegerlo vamos conmigo conmigo no no te van a hacer nada o tal vez sí pero no lo dejamos vivo a ver hay que tener cuidado este mapa no no le he jugado así que no sé por dónde venga el asesino hay que cuidarnos a ver creo que por allá había algo pero no sé si era la persona que se fue por allá y pues bueno chicos mientras para aprovechar que les mando un saludo a todos los subs que están aquí jugando conmigo y dice que no tiene arma ay no 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 lo vi no lo vi fue de repente no nos mató a todos nos mató a todos de repente nos mató a todos de repente no lo vi no vi de dónde salió ya escapó el asesino y bueno ahí está ahí está nuestro daño que no hicimos nada no pude darle porque estaba bien cerca si no lo vi no vi de dónde vino muy bien parece que el próximo mapa es una infección y bueno creo que en este mapa alguien va a estar infectado y luego todos vamos a tener que correr de él algo así vamos a ver muy bien hay que cuidarnos estamos en mapa de infección lo que no me gusta es que está todo oscuro está todo oscuro quedamos seis seis sobrevivientes hay que tener mucho cuidado a ver a ver por dónde vienen los zombies hay que tener cuidado no confío en los arbustos a ver creo que por aquí a ver qué qué no 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 puede ser sobrevivimos muy poco y pues bueno chicos mientras aprovecho para decirles que un saludo a todos los subs que están aquí conmigo Alex Jolly Dino y bueno a todos los demás que estén jugando un saludo muy bien nos tocó ser asesinos somos asesinos a ver vamos ya no me acuerdo de este juego ya no me acuerdo a ver hay que hacer unas pruebas primero como me hago invisible para empezar a ver muy bien así corro y creo que con la F me hago invisible muy bien no no alguien me está disparando hay alguien ahí había alguien que me está disparando aquí vamos a agarrar a este vamos a agarrar a este ya me vieron ya me vieron todos ya lo matamos ya lo matamos ya lo matamos hay que escapar hay que escapar hay que escapar hay que escapar ah cuidado vámonos vámonos en zig zag si escapamos si escapamos cuidado jajaja si si ganamos jajaja fue un poco difícil pero ganamos y nos hicieron mucho daño ya casi pero pues salimos victoriosos y pues bueno chicos espero que les haya gustado mucho este vídeo a mí me encantó me gustó muchísimo andar jugando este juego ya tenía tiempo que no lo jugaba y pues bueno les mando un saludo a todos los que estuvieron aquí jugando conmigo recuerda que si tú también quieres jugar conmigo sígueme en mi perfil que lo estaré dejando aquí en la descripción nos vemos hasta el siguiente vídeo chicos un saludo adiós y ahora sí vamos con los saludos de las personas que comentaron en el vídeo anterior con dinámica varias personas comentaron la palabra secreta pero recuerden que solamente las primeras 10 serán saludadas así que hay que llegarte al programa para que te salude también recuerda que es importante si has suscrito y darle like al vídeo para que pueda ver tu comentario un saludo un saludo para Gabus Crack hola salúdame eres pro que llegues al millón palabra secreta Atlantis demian 120 palabra secreta Atlantis salúdame Sarvente me encantan tus vídeos palabra secreta Atlantis Uriel me saludas palabra secreta Atlantis Mr. Stitchy hola team saludos palabra secreta Atlantis Liz Detmos me gustan tus vídeos palabra secreta Atlantis Sad Godmart palabra secreta Atlantis te amo team Mati me encantan tus vídeos palabra secreta Atlantis Salvador Cazañera Atlantis Pablo Itzae podemos volver a jugar palabra secreta Atlantis y bueno esos fueron los saludos del vídeo pasado con Dinámica recuerden que para participar y leer su comentario deben de comentar la palabra secreta que cambie en cada vídeo en esta ocasión la palabra secreta será asesinos las 10 primeras personas que comenten asesinos serán saludadas en los próximos vídeos muchas gracias por su apoyo y llegar hasta esta parte del vídeo espero que les haya gustado mucho este vídeo si te gustó este vídeo seguramente te gustará este otro no olvides suscribirte para traer más contenido al canal muchas gracias por ver hasta luego